Ese disco luce cantándolo con un hijo de Fonseca Esto es una orden Esta fiesta de ustedes, esta fiesta no es mía Y me siento muy contenta de estar aquí en Conejo Porque yo sé que hoy me quedo en el corazón de ustedes Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonito esta barranda Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Oiga mi compa usted no es del Valle Del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y me dije si a usted le inspira Saber la tierra de dónde soy Con mucho gusto y a mucho honor Que se me antoja que sus cantares Venga, venga ¡Venga! 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 La Ciendibulla frente al Mar Caribe La Ciendibulla frente al Mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron Allí en Barrancas me bautizaron Y en toda la Guajira me hice libre Yo vi tocar a Santander Martínez A Bolañito a Francisco el hombre A Bolañito al señor Luis Pintre Los acordeones de Marretón Soy de una tierra grata y honesta La que tu historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La cuantía hermosa de Gemma Gómez Tiene el placer de cantar con usted Venga a la otra sopa, venga A la mujer no se maltrata A la mujer se fechicha Venga, venga ¡Venga, hombre! ¡Vamos, Richard! Nací en La Ciendibulla frente al Mar Caribe No, 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 ya se la cantamos Nací en un pueblo chiquito y bonito Nací en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunitas de la Sierra Del que conserva un recuerdo querido De emporio de acordeonistas y poetas Allí toqué con Julio Francisco Con Monche Brito y con Chicheguera Y conocí bien a bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Doy mi apellido y nombre de Pina Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de La Guajira Alguien me dijo Alguien me dijo ¿De dónde es usted? ¿Qué canta tan bonita esta parranda? Si es tan amable toquenla otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame como usted no es del Valle Del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Dice a usted me inspira Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho amor Yo soy del centro del agua rira Con mucho gusto y con mucho amor Yo soy del centro del agua rira Ay, con mucho gusto y con mucho honor No aprende, oye Yo soy del centro del agua rira Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina